Seguramente muchas veces estás encontrado con esta pantalla cuando te envían algo por Google Drive Hoy vamos a enseñarles cómo hacer para que no les suceda esto a la hora de que envíen sus archivos Lo que hay que hacer es primero seleccionar lo que vamos a enviar, ya sea una carpeta o un archivo En este caso vamos a estar aquí a Classroom, a ver, no, vamos a buscar otra Uno que no esté compartido, lo llamaremos temporada 3 santuario Entonces, si queremos enviar esto de una forma en que cualquier persona que tenga el link pueda abrirlo Tenemos que darle aquí en compartir Pero antes de enviar el link, nada más de copiarlo o de poner el correo de la persona Lo que hay que hacer es, aquí en la pestaña de abajo, obtener vínculo Le cambiamos de restringido a cualquier persona que tenga el vínculo De esa manera, si la persona que va a editar o a abrir su archivo Necesita enviárselo a otra persona, tendrá acceso a todas las personas que tienen el vínculo Y no les va a dar esta ventana de que necesitan acceso Esta es la mejor y la forma más sencilla de enviar un archivo por Google Drive ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!